Y la clase de hoy quiero que sea así, quiero que hablemos sobre lo sencillo que es leer el tarot Porque ustedes saben muy bien el significado de la carta del loco, ¿verdad? Ustedes saben que representa nuestra alma y también la actitud de nuestra alma, ¿cierto? Que es la libertad, simplemente ser libres, ¿sí? Bueno, ustedes también saben que somos autoconscientes y que esta carta es la que dirige todo nuestro mundo Porque aquí es donde nosotros creamos y este lugar es la conciencia, acá adentro, aquí es la mente Entonces, en esta mente nosotros tenemos este poder de elegir, de decidir para dónde ¿Qué es lo que queremos? ¿Para dónde queremos dirigirnos? Todo eso lo ve el mago Hay un secreto también simbólico que tiene esta carta Que es la letra hebrea que está aquí en el rincón Esa letra hebrea es la letra Beth Y en hebreo significa casa Casa que representa el mundo cotidiano Entonces, acá, esta carta, la primera del tarot Nos dice que la magia, todo lo bonito, lo bello, lo que nosotros estudiamos Este jardín bonito, ¿verdad? Primero tiene que ser nuestro cuerpo Y luego nuestra casa Nuestro entorno inmediato Por eso somos autoconscientes Porque estamos usando nuestra capacidad como magos Para poder crear en nosotros, en nuestro entorno, en nuestra vida Una vida mágica Una vida bella, una vida linda Y este ser autoconsciente Está programando con su autoconsciencia A su subconsciencia Y la subconsciencia Es la que se encarga de hacer el lazo Entre La conciencia Y la supraconciencia Que es este Imaginen que este es Dios Imaginen que este es Dios Por favor Este es Dios Y que está dentro de nosotros Este es el puente para llegar a él Y este es el programador ¿Ya? Ahora Si nos estamos refiriendo Cuando hablamos de este A una persona Estamos hablando de una persona Quiero que ustedes mismos lo vean Si ya están haciendo una lectura de tarot Y les aparece esta carta Refiriéndose a una persona ¿Cómo es? ¿Cómo dirían que está Esa persona Al ver esta carta? Yo diría que está Está bien Porque es la carta Que representa Al Digamos como El Dios que llevamos Nosotros mismos O sea Lo máximo Que Nuestra alma Nuestro ser Y tú bien decías Que Que representaba La energía Lo positivo La libertad De De todo O sea Es el todo Entonces ¿Qué actitud tiene esta persona? Yo creo Una actitud positiva Claro De alguien libre Yo creo Que es un ser elevado Libre Si Es como Si ustedes lo ven aquí Pueden saber de inmediato Que es una persona Que terminó por fin Una etapa larga ¿Se acuerdan que vimos Las cartas Parte por parte? Y que llegó Y hizo todo un camino Y ahora por fin Está de nuevo En su centro Entró Y ahora es libre Porque Porque se liberó Pues como alguien Que termina la universidad Renace Después Como un profesional Entonces Ya con esta carta Ustedes pueden saber La actitud de la persona La posición Y también La etapa Evolutiva En la que la persona está ¿Ya? Fíjense de este detalle Estamos diciendo que Cada carta Representa una etapa Evolutiva En las personas Entonces En este caso La persona está En la etapa De por fin Haberse liberado Por fin ser libre De expresarse Tal cual Que no le importa Lo que piensen No le importa Y caerse Porque está aquí El Está este Perrito Que te avisa Que hay un abismo Acá Que te puedes caer Pero a la persona Pero a la persona No le importa Por eso Porque ya Perdió el miedo No tiene miedo No tiene límite Acá también El loco También es Alguien que no tiene Creencias Porque las Las creencias Están en la mente Y este es pura alma Y bueno A la persona En este caso En un contexto De lectura terapéutica Puedes recordarle A través de esta carta Que el perro Que la mente racional Es el mejor amigo Del hombre Para que no se vaya En la locura máxima Porque a mi me ha pasado Con pacientes Que me dicen Bueno Miguel Ya que descubrí Mi magia Ya que descubrí Que ahora yo Quiero Dedicarme a esto Voy a renunciar A mi trabajo Voy a Separarme De mi pareja Voy a irme A vivir Al monte Y Eso es Esto Esto Eso es Volverse loco Ya Querer dejar Tu trabajo Tu casa Tu familia Todo Eso no 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 conviene No es algo positivo Si Por eso Hay que ser racional Racional Nunca olvidar El uso de la razón Siempre Siempre Eso es lo único Que te va a mantener Acá Como un ser Cuerdo Coherente Y Y como un ser También Que Que puede Vivir aquí En la tierra Siendo libre Internamente Cuando alguien Es libre Internamente No hay ningún Poder en la tierra Que lo pueda Aprisionar Aunque esté Preso No No lo pueden Porque tiene su Libertad interna Y eso es El loco La libertad De percepción La libertad De elección La libertad De creencia La libertad De pasado Ya no tienes El pasado Este no trae El pasado Consigo El está Nomás Está ahí Está disfrutando Nada más Y el mago El mago También Transmite Una actitud ¿Qué actitud Transmite el mago? ¿Qué actitud Les transmite Este personaje A ustedes? Tranquilo Sabio Muy seguro De sí Pues este Es ¿Qué más? ¿Qué actitud Les transmite Por lo que hace? Fíjense Que tiene ahí Una mesa Tiene cuatro elementos Como que Pues es Convertir Todo en posibilidades Claro ¿Se acuerdan De que Este tiene un jardín? Acá hay un jardín Ahí lo ven Arriba Bueno Este jardín Es el jardín De la subconsciencia Del subconsciente Entonces este Está materializando Lo que hay En la subconsciencia Lo está Materializando Lo está trayendo A la tierra Ya Lo está trayendo Al mundo A través de Los cuatro elementos Que tiene aquí ¿Saben qué elementos Representan Cada parte Que está aquí? ¿Los cuatro elementos? Sí Bueno Tierra Fuego Y agua Acá tenemos En orden La espada Que está Arriba Representa A la mente Y el elemento Aire La copa Representa Las emociones Y el elemento Agua La moneda De oro Representa A la tierra Y el elemento Al elemento tierra Y a lo tangible Todo lo físico Dinero Casas Bienes Todo lo tangible Y el basto El último Que está ahí Representa A la dimensión Energética Y al elemento Fuego Entonces el mago Es una persona Creativa Creadora Una persona Casi como Un artesano Un artista Y este artista Este artesano Puede crear No solamente Objetos Bonitos Sino que También Se está Creando A sí mismo Es decir Que En una lectura De tarot Que a una persona Le salga Esa carta Quiere decir Que él está Esa persona Está creando Algo nuevo Una realidad Nueva O una situación Nueva Un trabajo O algo Algo nuevo O está Está cursando Una situación Nueva Sí Pero una situación Cotidiana Digamos Sí Es que Mira En las lecturas De tarot Tú puedes saber Todo lo que tú quieras Pero Cuando haces Una lectura Tú le das A cada carta Una función Diferente Voy a dar un ejemplo Para que se entienda Esto Porque es importante En las lecturas De tarot Hay un factor Invisible Que la persona No sabe Ese factor Invisible Es el que Crea La conexión Entre la carta Y la persona ¿Ya? Es decir No el consultante O sea La persona Que está Leyendo El tarot A la que se le está Leyendo el tarot Con Con el factor Invisible Se Sale La información Mira Por ejemplo Hay Tú Hay varias lecturas Terapéuticas Yo Yo uso Una Pero Pero sé Tres ¿Ya? El factor Invisible Está En que Esas lecturas Tienen una Configuración ¿Ya? Entonces Yo Le doy Posiciones ¿Ya? Eso es En la parte De abajo Representa Tiene una función Específica En la parte Izquierda Tiene otra función La carta En la derecha Otra función Al medio Y arriba Tienen Diferentes Funciones Entonces Yo veo Una carta Que Represente El momento Actual De la persona Y la saco Y esa carta Me va a decir En que Está esa persona En que está Ahora En el presente Que es lo que Está viviendo En este momento ¿Si? Luego Cuando yo le doy Otra función A la carta Me va a dar Otra información Entonces Yo veo Que la persona En el presente Está De esta manera ¿Ya? Luego veo Que esta persona Necesita potenciar Alguna cosa Y saco una carta Y la carta Me dice Que es lo que A esta persona Le hace falta Potenciar Es decir Que Está flojo O floja En ese estado Y necesita Un Un apoyo Necesita mejorar Eso Eso es todo Es sencillo Es específico Luego En otra parte De la lectura Tu le das la función De que Acá vamos a ver Que es lo que Esta persona Tiene que dejar atrás Ya no le sirve ¿Ya? Y luego Podemos ver Otras cosas Y infinitas cosas más Mira Aquí te voy a mostrar Algo que Que hice también Hace poco Hace poco Hice una lectura Yo le llamé La lectura 2022 Para Para ver Una lectura Así como Para todo el año Que viene Como para Proyectarlo Para ver Este Como la persona Podía mejorar Este año nuevo El que viene El que viene Su vida Entonces ¿Qué fue lo que hice? Yo Anote todas las cosas Que quería ver Con las cartas Son La actitud Para el 2020 Para el 2022 ¿Cuál es la mejor actitud? Listo Para eso saqué Como cuatro cartas Solo para eso La economía del 2022 ¿Qué hacer? Para tener una buena economía El 2022 Y saqué cartas Relaciones Relaciones de pareja ¿Qué hacer para avanzar? Para seguir creciendo ¿Qué hay que dejar atrás? ¿Qué hay que potenciar? ¿Cómo sanar emocionalmente? Y ¿Cómo reprogramar la mente Para el éxito en el 2022? Entonces Por cada una de estas líneas Yo saqué varias cartas Y eso me dio toda la información De la persona Que la persona no tenía que decirme nada Y yo pude saberlo todo Respecto a ella Porque me lo pidió Entonces Yo por eso Les doy Información De cada una de las cartas Para que luego ustedes La sepan aplicar A todas las partes De la lectura Entonces Si yo a Yoseli Le veo Y quiero saber ¿En qué momento está ella? Ahora Por ejemplo ¿Podemos ver En qué etapa evolutiva Estás Yoseli? ¿Sí? Vamos a ver ¿En qué etapa evolutiva Está Yoseli? Entonces Mira Tratando Tratando de poner orden En su vida Y esto No tengo que No tengo que Preguntarte nada Porque ya Me queda claro Con esta carta ¿Es verdad Yoseli? Sí Ya Yoseli ya se aburrió Ya Ya no quiere más Y quiere por fin Poner orden Y estabilidad Y dirigir su vida Hacia algo Que le contribuya Y que le haga sentir Una emperadora Que está a cargo Que ella tiene el poder Que es capaz Que es una mujer Que puede Hacer lo que quiera Y llegar donde quiera Porque puede Sabe que puede Sabe que hay maneras Bueno El cuatro El emperador Representa justamente Esa disciplina De mantenerse firme Por un camino Para poder llegar Al éxito Para poder llegar Al bienestar A la salud A cualquier propósito Que ella tenga ¿Ya? Entonces Es una sola carta Y podríamos decir Muchas cosas Solamente Relacionadas Con tu presente Porque esa es la función De esta parte De la lectura ¿Se entiende? Sí entiendo Ya Entonces Es más sencillo Cuando lo vemos así Entendiendo que Hay una estructura Detrás Que la persona No lo sabe ¿Ya? Después tu puedes Seguir viendo Lo que tu quieras ¿Ya? Pero yo tengo Unas estructuras De lecturas terapéuticas Que vamos a aprender En otra clase Solo que ahora Quise Aclarar Esto Porque Como estamos Empezando Es importante Que ustedes Lo entiendan Para saber Que es lo que Estamos buscando Porque lo que Estamos buscando Es que ocupemos Este conocimiento Esta información Para ayudar A las demás personas Y para eso Necesitamos Que Cada uno De nosotros Aprenda Y entienda Muy bien Qué Significados Qué sentido Tiene cada una De estas cartas ¿Ya? Como vimos acá Una actitud Creadora ¿Cierto? Una persona Creativa También vimos Una actitud De alguien sabio Como dijo Hino Alguien sabio Y alguien empoderado ¿Cierto? Que igual Está bien Porque Nosotros somos Los que tenemos Que empoderarnos De nuestra vida Y eso representa Esta carta Poner orden En la casa Y ustedes Pueden ver Que las cosas Están encima De la mesa No están tiradas Por todos lados Está ordenado La sacerdotisa Representa Fíjense Siempre Para que Para que Ustedes Puedan Hacer una Lectura De tarot Impecable Siempre Fíjense Fíjense En la actitud De los Personajes De las cartas Acá Acá Tienes Tres humores Distintos Mira la actitud De este No le importa Nada ¿Cierto? Sin embargo A este Parece que Le importa Todo Porque está Concentrado Incluso Tiene los ojos Cerrados Y también Representa La concentración Eso Recuerdenlo También ¿Si? Y esta Persona Mira Representa Una actitud Completamente Distinta Es una Mujer Seria No No Está Feliz No Está Triste No Está Concentrada Simplemente Está Tranquila Está Mirando Esa Seriedad Representa La Neutralidad De La Sacerdotisa Y esta Es una Mujer Que No Va Por Ningún Bando Ella Simplemente Se sigue A sí Misma Sigue Su Corazón Sigue Su Intuición Pero Que De Por Si Si Estamos Hablando De Una Carta Que Te Represente Como Persona Si Sale Esta Carta Está Hablando De Una Mujer Con Capacidades De Maga Con Capacidades De Mujer Oráculo ¿Si? Bruja Pero Buena Bruja En el Buen Sentido Bruja Fina Yo le llamo Así Para que Me Entiendan Yo de repente Digo Cosa Que Asumo Que La Gente Entiende Pero Se me Olvida Que Cada Uno Entiende Las Cosas A su Nivel De Experiencia Entonces Cuando Digo Bruja Para Un Brujo Una Bruja Para Mi Es Alguien Que Sabe Ocupar Los Misterios Las Leyes La Energía ¿Si? Entonces Una Bruja Fina Es una Bruja Que Utiliza Todo Eso Pero Finamente Con El Corazón Con Como Corresponde No Es Alguien Que Haga Daño Para Mi Entonces Es Eso Hay Hay Ustedes Pueden Ver Que También Sabemos Que La Subconsciencia Está Representada Aquí Entonces Lo Podemos Ver Como Una Persona También Como Lo Podemos Ver Como Nuestra Mente Subconsciente Entonces Sabemos Que A ella Tenemos Que Alimentarla Con Imágenes De Armonía Con Imágenes De Belleza Y No Al Reve ¿Ya? Fíjate Que Solamente Por La Actitud Del Emperador En Esa Carta Fue Fácil Saber Que Dios El Está Tratando De Poner Orden En Su Vida En Este Momento Aquí Y Ahora Es Por La Actitud Que Tiene Está En Su Trono Igual Está Tranquilo Si Estamos Estamos Moviendo La Cosa De Arriba Nomás Si El Administrador El Líder El Está Cargo Tiene Que Tomar Decisiones Y Todo Y Esas Decisiones Tienen Que Ser Muy Impecables Porque Bajo Él Viene Más Gente Él Es El Rey Del Castillo Y El Castillo Depende De Él Entonces Tiene Que Ser Una Persona Estable Siempre Un Rey Inestable Un Rey Depresivo No Lleva El Reino En Ninguna Parte Y La Emperatriz Hablamos De Una Actitud Maternal Esta Distinta Digamos Que El Instinto Materno Está Encerrado En Esta Carta Porque Es Nuevo También Es Distinto Porque Es Otra Actitud Fíjate Que Este Tiene Una Actitud De Seriedad Este Pero Este Ya Es Una Actitud Más Contenedora Como Que Podría Hacerte Cariño O Sentarte En Sus Piernas Tenerte Con Calma Ahí Es Porque Representa La Madre Entonces Siempre Recuerden Que Este Representa La Madre Y A La Feminidad Al Lado Femenino Ya Sea En El Hombre O En La Mujer No Importa Eso Es La Feminidad Si Y Si Y Si Esta Carta Ustedes La Ven Para Saber Sobre Alguien Que Lo primero Que Pueden Saber Con Esta Carta Es Que Esa Persona Es Muy Creativa Esa 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 La Esa 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 El debate feminista y machista Pero esto es una cuestión biológica Así que no hay razón para discutir A quién le corresponden los roles No, da lo mismo Acá hay una mujer que gesta cosas Como hijos, o ideas, o proyectos Que contiene, que alimenta Que da el amor, ese calor amoroso Y está el padre Que es el que tiene que hacer la pega más dura en cuanto a fuerza Fuerza bruta Porque tiene el cuerpo biológicamente adaptado para eso Entonces es como un equipo que juega junto No es separado No se trata de que la mujer manda o que el hombre manda Están los dos, el rey y la reina Ya Entonces Dependiendo de la lectura que ustedes hagan La información que van a decir de estas dos cartas Va a ser diferente De ahí tenemos al papa, cierto El papa y los enamorados Se me escondieron los enamorados Aquí mira, está el papa Y el papa ya representa la sabiduría De cada uno, cierto Y el... Los enamorados representan la capacidad de discernir Que eso es propio de alguien sabio Alguien sabio sabe elegir Sabe discernir Y junto con todo eso Te vas al mundo A vivir tu propia experiencia A experimentar la vida por tu cuenta Como te parezca mejor Con el traje que te parezca mejor Representado por el traje que lleva El... El personaje del carro Así es cuando sales al mundo Entonces según esto Según estas significaciones Dependiendo de la lectura Siempre van a cambiar Los significados Una carta jamás Va a representar Lo mismo siempre Si Por ejemplo si Si ustedes ven Le hacen una lectura a un hombre Y le sale una Le sale la emperatriz En la carta de lo que Él está pasando En este momento No van a decirle que Está embarazado O que Es una reina En su castillo Le vamos a decir Que está gestando Algo importante Claro Por ahí si vamos Está haciendo un proyecto Importante Claro Que está en una etapa De gestión Totalmente ¿Te das cuenta? Que cuando lo vemos Desde el punto de vista evolutivo Es más fácil Porque si Si tú sabes Que el proceso evolutivo De la gestación Es parte Es parte De todos los procesos Que vive El humano El ser humano Y te sale esa carta Sabes que la persona Está en esa etapa Entonces No hay dudas Tú lo sabes Directamente Te aparece la carta Y tú lo sabes De inmediato Ni siquiera Ni siquiera Hay que darle Muchas vueltas En el tarot En el tarot Las cosas son inmediatas Así como Como fue inmediato Lo que dije Sobre Jocelyn Cuando salió El emperador Incluso Si te vienen Frases Inmediatas En el momento Una frase Que resume Lo que quieres transmitir En la lectura Por eso Cuando vi El emperador De inmediato Se vino a mi mente La frase Jocelyn Está poniendo Orden en su vida Listo Podría Esplayarme Y hablarte Media hora Sobre eso Y decirte Infinitas cosas Pero como No es una lectura No es una sesión Terapéutica Podríamos estar Conversando Mucho rato Sobre el tema Pero sirve Para entender Que El emperador Tiene una representación Desde varias Perspectivas Pero hay Una sola Que nos sirve Ahora No todas Si Ahí tienes Para Esplayarte Con muchas cosas Con el emperador Simplemente Con una carta Que está En el proceso De trabajar Su relación Con su padre De Estabilizar Su energía Masculina De Tomar acción De dejar Eso De Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y no hacer nada Y decidirse A ir por ello Y tomar acción Ese es el proceso Como que ya Yo digo Ya lo sé Ya se aburrió Del Del desorden O de O de estar Como En la oscuridad Como sin saber Para donde va Mira este Está mirando Fijamente Hacia una dirección Sabe Para donde quiere ir Y va por él Y eso es lo que está pasando Con Jocelyn Cierto Entonces Eso Al conversarlo Cuando Jocelyn dice Si es verdad Lo que pasa Lo que pasa es que Vengo arrastrando Un montón de situaciones Y ahora por fin Me senté Y dije ya Ahora sí En el momento Fíjate Es lindo Que ella lo diga Y simplemente lo dice Porque Tú le dijiste Ah Estás en este proceso Y listo Y al tiro La persona tiene Esa sonrisa De Me descubriste Y la persona Y la persona dice Si es verdad Y ahí se da cuenta Y entonces Sucede algo lindo Tiene un momento Tiene un breve espacio Para hablar sobre sí misma Para hablar sobre Lo que le está pasando Y entenderlo Esa es la clave Las cartas Dan lo mismo Lo importante es que Jocelyn Va a hablar Sobre su tema Sobre su asunto Va a decir Si me pasa esto Y esto Y esto Y tú con las cartas Vas a ir viendo todo Y van a ir desarrollando La dinámica Para Para finalmente Que ella Pueda entender En lo que está Ahora Y pueda seguir En eso O pueda tomar Mejores decisiones Y eso es lo que Finalmente La lleva A la A la realización A avanzar A seguir adelante ¿Se fijan lo importante Y lo potente Que es hacer esto? Y ustedes van a aprender A hacerlo de esa forma Porque algunas personas Igual Me dicen así como Pero para ti es tan fácil O O tú lo Tú lo haces ver Como algo tan fácil Como si fuera difícil Porque no es difícil Y Y si Y si parece fácil Al hacerlo yo Bueno Llevo cuatro años No sé Desde el principio Fue así de fácil Para mí Por eso te digo Que no No se trata De De ser Mejor O tener dones O habilidades Sino De saber Integrar esta información Y aplicarla Para hacer una lectura Porque todos Podemos hacerlo No hay nadie aquí Que no pueda Todos podemos Y se va desarrollando La capacidad Eso es lo importante Así que Ino Si tú crees Que no puedes O si te desanimas Porque no te salen Las lecturas Tan específicas Yo te Te sugiero Que tengas paciencia Y que estudies Que no te quedes Con las clases Solamente Estudia Ten tu cuaderno Ten tus apuntes Repasa las clases Las clases siempre las voy a subir Esta la estoy grabando Para Sonia Y para ustedes Para los que no Pueden estar en las clases Para que las puedan ver Y estudiar Porque Toda esta información Que les doy Es pura experiencia Las cartas Y todos los significados A los que he llegado Son por experiencia Entonces Se los digo directamente Como alguien Que lo ha vivido Y Y sé que Ustedes van a poder Desarrollarlo Porque Si yo pude Ustedes igual van a poder Y es que no tenemos Ninguna diferencia Mira Separe las cartas Que acabamos de ver Las primeras 7 Vamos a hablar De las primeras 7 De esta clase Y las voy a revolver Voy a ver Con estas cartas En que En que ¿Cómo se llama? Vamos a ver Entre todos juntos En que En que situación En que momento Nos encontramos Cada uno de nosotros Voy a sacar una para Hino Una para Angélica Una para Jocelyn Barrientos Y la Y para la otra Jocelyn Ya le vimos Ya Ya sabe Ya Y una para Mí Ya Para Hino Bueno Jocelyn Para Mí Ah que lindo Mira Para Hino Aparece en la carta De los enamorados Que nos diría Que nos diría Sobre ella Que es lo que Está pasando Ella en este momento Que tiene que tomar Decisiones Exacto Exacto Exactamente Está en un proceso En el que Ella tiene que Decidir Si o si Si o si Algo Respecto A su evolución Porque esto Es lo que sale Ahora Esto es lo que Pasa con ella Aquí Y ahora Si Y ella sabe Con respecto a que Tiene que ver La solución La decisión Y También podemos ver Ahí Jocelyn Si te fijas Ahí Que tiene dos opciones Hay un hombre Y una mujer Tiene dos opciones Una es Quedarse igual Como está Y la otra Es crecer Avanzar a algo nuevo La que me sale Para Para ti Es la misma Que le sale A Jocelyn Y es Que tú Estás ahí En la misma Yo lo sé Si Estás ahí En la misma Poniendo orden Ya dijiste Basta Ya hasta cuándo Si Ya sé Que Me pongo los pantalones La dije Si Yo sé Que tuviste A ver Que edad tengo No Ya debería Ya debería Estar trabajando Ya Si Así que Me alegra Que esté en esta De verdad Porque Es parte Importante Del proceso De hacerse adulto Para dejar De ser un niño O niña Si De verdad Angélica Mira la carta Que hablábamos De Del esoterismo De De una mujer neutra Entonces Estamos hablando Acá estamos viendo Fíjate Que Angélica dijo Que ella No quería Dedicarse al tarot Y mira Acá hay una mujer seria ¿No? Entonces Está hablando Sí Sí Soy muy seria Yo Está hablando De esa actitud ¿No? De esa actitud De Incluso un poquito Un poquito distante Así como Sí Sí Yo quiero aprender Y todo Pero De lejos Nomás Es como Esa es la actitud De la sacerdotisa Porque Ella tiene Todo en sus manos Entonces está tranquila Sabe que puede Materializar lo que quiera Que puede Hacer lo que quiera Tener lo que quiera Solamente Tiene que Esperar a que llegue Nomás Y eso es lo que hace Angélica Está esperando A ver Cómo está Esta A ver Cómo está Esto Otra A ver Si me gusta O no Y ahí verá Ella qué hace Con eso Por eso Una actitud seria Y la que me salió A mí Mira Justo ¿Te fijáis? Que Acá estánme hablando Otra vez Una persona Que está compartiendo El conocimiento Con otros Que están aprendiendo Pero Que a la vez Este tiene La oreja destapada Entonces Este está también Escuchándolos A ellos Está aprendiendo De ellos Entonces Acá puedes ver Al tipo de persona Cómo es la persona A mí la gente Siempre me dice Que yo soy como un viejo Entonces Se ve ahí Como esa vejez De alma Entonces Pueden ustedes Inferir Muchas cosas Y ahí está La clave De las cartas La inferencia Recuerden 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 eso Siempre La inferencia Entonces Mira Voy a repetir esto Porque me pareció Interesante Las dos Jocelyn Que están presentes Hoy día En clase Están pasando Por la misma etapa El emperador Están poniendo En orden Sus vidas Esto es fundamental Para entender Entonces ¿A qué me refiero Con inferencia? La inferencia Es esto Usando la lógica Pongan atención Si ellas están En esta etapa De poner orden En sus vidas Por lógica Podemos inferir Concluir Que Que lo pasaron Súper mal ¿De qué otra forma Querrían Ponerle Por fin Orden A sus vidas? Porque todo fue un desorden Todo fue un caos Fíjate La carta No habla de caos No habla de desorden Pero ¿Quién habla de desorden? Yo hablo de desorden ¿Por qué? Porque lo estoy Infiriendo Eso es invisible Eso no está En la lectura No están los símbolos Eso es parte de No sé La glándula pineal Llámale La canalización Lo que sea Yo puedo Puedo saber Con esto Que Que yo Selim Barrientos Pensó en su edad Y dijo No Ya estoy en edad suficiente Ya me toca ahora ¿Sí? Dijo Ya no puedo seguir en esto Ya no puedo No puedo más Con esto Y ahora necesito Avanzar Crecer Y por eso Poner orden Primero Porque tenemos que poner orden Aquí Aquí En el entorno Desde tu pieza Desde tu casa Tu trabajo Tu dinero Todo Si queremos llegar A trabajos de brujería Más elevados Más altos Trabajos mágicos De verdad En donde nosotros Nos convirtamos En magia Primero tenemos que partir Por el entorno Si Entonces Acá estamos viendo Que Estas dos personas Quieren Tomar el control De su reino De su castillo Si Entonces ustedes Pueden inferir Todo lo que quieran Todo Todo lo que quieran Todo Todo Inferir Concluir Sacar por lógica Si Entonces como ellas Dos están pasando Por esta etapa Podemos saber Que ha sido algo Que le ha costado mucho Que ha sido muy difícil Llegar a esto Y que ahora por fin Lo están tomando De verdad Y en serio Y quieren realmente hacerlo Porque No les No les pasó Lo suficiente Como para Decidirse antes Ya les pasó Todo lo que no Querían que les pase Les pasó Y este es el resultado Dicen ya Ahora si Nada más Ahora si Ahora si en serio Y por eso están acá Ustedes pueden inferir Mucha más información A medida que vayan Conociendo las cartas Y profundizando En cada una de ellas Porque fíjate ¿Por qué este Estaría tan serio? Estaría tan enfocado? Y es Es simple Porque lo necesita Porque así puede vivir bien Entonces Ustedes pueden Saber por qué Las dos Yoselines Están en esta etapa Porque ambas Quieren vivir bien Quieren un buen reino Quieren un lindo castillo Quieren dirigir su vida Hacia algo mágico Bonito Que les traiga Felicidad Alegría Estabilidad Que les traiga Prosperidad Porque esta es la prosperidad Si la madre naturaleza Es la abundancia Este es la prosperidad De esa abundancia Es como concretar Las cosas que uno Tenía antes Claro Cumplir tus metas Y concretar Lo que tú quieres Para ti Que es como Que uno piensa Al final De todo Piensa recién ahí ¿Qué quiero para mí? Debería ser al revés ¿Se fijan? De la De lo Toda la info Que puedes sacar De una sola carta Es que Es que a la Es que cuando me toca Ya Hacer una Lectura Y ahora ¿Qué dice? Y luego Pues tengo que sacar Mis apuntes Y yo dije Pero pues Si me equivoco Y Y luego Hacemos así como Con unas compañeras Unas amigas A ver Este Háganme esta lectura Y la mandan Pero Digo Pues yo solamente Puedo decir Sí o no O va a estar bien O va a O va a tener Dificultades Y ellas Ven Pues Mucho O sea Como dice Miguel De tres cartas Ven Híjole Pasado Presente Y futuro Y todo lo que Le está pasando Y no Bueno Y una cosa Importante Que sepas tú Es que ese grupo Del que tú hablas Es un grupo Que aprende Que hace tarot Predictivo Y ese tarot Es muy diferente Yo conozco Ese grupo Porque tuve Otra Otra estudiante En otro grupo Que venía Que venía de ahí También De hecho Ella fue la que Te habló de mí Y tú entraste Por ella Acá Exacto Sí Entonces Es muy diferente La forma En que nosotros Leemos el tarot Así que Primero Importante Como te dije Recién Estudiar Porque cuando Tú lees el tarot No se trata De que tú Simplemente Dices cualquier cosa Que se te viene A la cabeza Se trata De que tú Sabes muy bien Qué decir Sabes muy bien Lo que estás diciendo Porque tú estás viendo Una especie de trama En las cartas Ves una carta Conectada con otra Y empiezas a darte cuenta De la persona Y empiezas a ver Y a saber Que la persona Está en esta etapa Que ha pasado por esto Ha pasado por esto Otro Y tú simplemente Lo vas a mencionar Con la lectura Y la persona Va a ir conectando Y va a decir Sí, sí, sí Es verdad No, sí Por supuesto O te va a decir Sí, pero no No me queda claro Y tú lo empiezas A ver con más cartas Hasta que ya Finalmente Se entiende todo Y De una carta Que dijo algo Así, pequeñito Cuando empiezas A sacar más cartas Empiezas a salir Toda una historia A salir todo ahí Un esquema Aparece todo un paisaje ¿Y qué haces tú? Simplemente Lo estás leyendo ¿Estás leyendo el paisaje? Estás observando Y en tu mente Haces las conexiones Una vez que en tu mente Se hacen las conexiones Es cuando tú ya ahí Empiezas A hablar Pero no hablas Así como Al azar No Esto no es al azar No es Tampoco es Como A ver si la chunto No Esto Esto es Estudio Primero Estudia Primero Comprende bien Qué representa Cada una de las cartas Y para eso Tienes Todas las clases En las que tú Ya has estado conmigo Tienes todas las clases En Instagram Y tienes todas las clases De todos los otros grupos En el canal de YouTube Entonces Solamente te falta Estudiar Y después vas a poder Leer esta nota Igual me incluyen Que me falta Estudiar un poco más Memorizar un poco más Lo que representa Cada carta Es entenderlo Claro Estaba notando cosas Pero así como Tomar una Y de saber Lo que significa Como igual me cuesta Todavía Pero no he profundizado Nada Y eso Como que me falta Sí Eso Eso es Entender Es que Claro Memorizar sirve Pero Lo más importante Es entender El sentido de la carta El sentido de la carta Recuerden por favor El sentido de la carta Es lo más importante Ustedes pueden memorizar Lo que ustedes quieran ¿Ya? Pero Una vez entiendan El sentido de la carta Ya nunca más Van a necesitar Memorizar nada Porque siempre van a saber Inmediato A eso me refería O sea Ver la carta Y entender el sentido De eso Era precisamente Lo que es facto Si Esto En esto Yo tengo muy claro Cuál es el sentido De esta carta Entonces Cuando aparece Sé exactamente A qué se refiere Y eso es Porque la he visto Muchas veces He estudiado mucho De esto De hecho Para estudiar esto Son como Como siete o ocho libros De tarot En niveles Desde básico Hasta avanzado Y yo Aún no llego A lo más avanzado ¿Ya? Aún estoy En lo que se considera Como básico De tarot Entonces imagínate Aún queda Mucho más camino Por descubrir En esto Sin embargo Solamente Con ver acá Tú puedes saber Al tiro Porque el sentido De las cartas Tú lo entiendes Desde el principio Después profundizas Pero siempre entiendes Del sentido Es lo mismo Con esta Con esta otra carta Pero Hay una cosa No es lo mismo Simplemente Mostrar la carta Y saber cosas Que hacer una lectura Ver la carta Darle un sentido A cada carta Y luego hacer la lectura Eso es diferente Y eso depende 100% De la lectura Que ustedes hagan Porque Nosotros vamos a hacer Lecturas terapéuticas Las lecturas predictivas Ya dijimos Que no son muy útiles Y que nosotros Vamos a empoderar A las personas Ese es el problema De las lecturas predictivas Que hacen Que la persona Dependa del tarotista Y yo no sé Si ustedes lo soporten Pero yo no Que alguien dependa de mí No lo soporto Para nada Solamente mi hija Y hasta ahí Y hasta ahí Ya es complicado Así que Es importante Esta parte En la que ustedes Hacen todo lo posible Por que la persona Entienda Lo que tiene que hacer Cómo tiene que hacerlo Para dónde tiene que dirigirse En su vida Qué decisión tomar Cuál es la mejor opción Pero eso es lo que va a cambiar Su futuro Para mejor Tomar una buena decisión Si no lo hace así Si no lo hace así La persona no va a cambiar Nada Si no toma una decisión No va a cambiar Nada Claro Como bien dices tú Las otras lecturas Son como que Como que no le ayudó Mucho en realidad No Si en realidad Lo importante Es como que la persona Realizar ese cambio De mentalidad Para que pueda Vivir De forma O sea Básicamente Vivir sin miedo Ajá Es como lo que le pasa A la mayoría A las personas Y lo que me pasó A mí hasta hace un tiempo Atrás Que vivía como Muy atemorizada De todo Hasta que me empecé Empecé de a poco A no ver noticias A que el COVID Estaba a kilómetros De distancia Que a mí Inclusive Cuando recién Inició la pandemia Como que Yo tenía mucho miedo Y después Dejamos acá en la casa De ver televisión De estar pendiente De las cifras De todo Y Organizando un día De la salud Me la paseo Cosas así Y Y de a poco Y de a poco Uno se va desprendiendo De los miedos Que no es fácil Por lo demás Y yo veo Mi familia Mi amigo Y en general Están Todos sumidos En un miedo Profundo A distintas cosas Y son todas Cosas externas Y que solamente Están aquí Programaciones 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 Yo ya pasé Por eso Y no quiero Que nadie más Pase por lo mismo Entonces Yo no fui capaz De salir de eso ¿Por qué Las demás personas No? ¿Por qué Tienen que sufrir? 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 Tienen que sufrir? Entonces Ese es el objetivo Mío Así como Yo lo pasé Tan tan mal Sé que hay personas Que lo están pasando Tan tan mal Que yo Que lo están pasando En estos momentos Tan mal Como yo lo pasé Pero que Mi experiencia Y esto Esto que estoy aprendiendo Que le estoy poniendo Todo el empeño del mundo Me va a servir Para ayudar a la gente Porque yo los veo Y me da Me da una tristeza enorme Ver gente tan triste Con tanto miedo Que No sé Es como un deber Más que Más que El querer Es como un deber De ayudar a los demás Pasa por el tema De que igual Siempre Por lo que estudié Por mis vocaciones De Aliviar el dolor Y el sufrimiento Pasa Pasa también Por eso Claro Bueno Cuando Cuando aprendas A hacer las lecturas Terapéuticas Va a ser muy fácil Para ti Con una lectura Terapéutica Hacer que una persona Cambie su mentalidad Es muy rápido Hola Miguel Sabes que Lo que tú dices Es verdad Siempre las personas Buscan Que tú les den La solución Que tú decidas Por ello Y hay una tremenda Responsabilidad A uno ¿Qué se le dice A esa persona? Que decida Por sí misma Porque Que yo no puedo Decidir No más Directo No más No hay que ser No hay No hay que darle En el gusto A la persona Porque esto No es un masaje Estamos hablando De que La persona Tiene que saber Muy bien Que si quiere Una buena sesión Tiene que hacerse cargo De sí misma Si no Yo No les doy Hora a las personas No Si no están Dispuestos A hacerse cargo Si no están Dispuestos A tomar decisiones No No tiene caso Que se traten Conmigo Nada más Que yo no soy Como Con las personas No soy suave En las lecturas Yo veo Veo lo que veo Y lo digo No más Y me da risa Porque yo lo digo Con gracia Esa es la diferencia Que te lo digo Con gracia Te lo digo Riéndome de ti ¿Cachai? Entonces no No es ofensivo Para la persona Porque me estoy riendo La persona Igual se está riendo Porque sabe Que es verdad ¿Ya? Pero al mismo tiempo Yo me estoy riendo De mí Porque me estoy viendo A mí mismo En la persona Me estoy viendo A mí Cuando antes Estaba atrapado En lo que la persona Está atrapada Ahora Entonces me río De mí Y de la persona Y eso Neutraliza todo Y ya Todo se hace Muy ligero Muy Pero la gente Que quiere Que tú te hagas Cargo de ellos A esa gente No va a llegar A ninguna parte Con las sesiones Terapéuticas Así que a esa gente Es mejor Devolverle la plata De verdad Que Es por Es el problema Angélica Y también va para todo Que la gente Si es infantil Ese es el problema Son niños Tienen 80 años Pero son niños Y con niños No se puede trabajar Con los niños Hay que jugar A los niños Hay que dejarlos En el patio Con juguetes Con amigos Y que hagan lo que quieran Que jueguen Porque son niños Pero nosotros Nosotros estamos tratando A adultos Yo no trabajo Con niños Ni con niños Realmente niños Ni con adultos Niños A menos que estén Dispuestos A crecer Y a ellos Si los atiendo Con mucho gusto Pero los porfiados No No me caliento ¿Si? ¿No? Bueno No hay nada Que pueda hacer Por ti ¿Se entiende Angélica? Si se entiende Lo que pasa Es que yo Igual Me he dado Mis trucos Leyendo las cartas Pero lo que pasa Es que yo no sé Entrelazarla Estás leo de alguna Nomás Pero Me ha tocado Personas que Si tú no les dices Lo que ellas quieren Escuchar No le estás leyendo bien Entonces Es como Por esa razón En un comienzo Yo ingreso a este curso Pero porque quiero aprender Pero no es No tengo La perspectiva Así que se las voy a leer A los demás Por esto mismo Porque Igual es complicado Tratar a las personas Por lo menos A mí me ha tocado Personas Así como Me ha complicado Pero es porque Por eso me vengo Porque tú estás leyendo El futuro Sí O sea No el futuro Sino el El presente Pero si tú no les dices Lo que ellas Quieren escuchar No es No No, no es así No, no es Lo otro ¿Cachai? Entonces Es complicado Igual Yo lo he Lo he pasado eso Pero cuando le leo El tarot a tarotistas Eso sí que es terrible ¿Sí? Leerle el tarot A un tarotista Es lo más terrible Porque tú le decías Una cuestión Y te dicen No, pero esa carta No representa eso ¿Qué chévere, no? Y no les gusta Su ego de tarotista Nomás Menos mal Que no me ha pasado eso Pero sí Gente Así que me ha dicho No sé Que le he dicho ya Esta situación Y me dicen No, no es así No es así Bueno Una vez me tocó Me preguntó Una persona Que era casada Y me preguntó Por un compañero De trabajo Si acaso Iba a pasar algo Y qué sé yo Y yo le dije Pero si está pasando O sea Si tú estás ahí Con esta persona Y me decía Que no Que no Que no Ya saquemos de nuevo Las cartas Y le volvía de nuevo A salir El número 6 Lo enamorado Pero yo le decía Pero ya Como me decía Que no Yo le decía Ya Entonces Entonces vaya a estar Con esta persona Con la que tú querías estar Porque al final Como no se maneja La situación Accedí a lo que ellos Querían Escuchar Bueno Eso es otra cosa Que vamos Que después de que Tengamos claras Todas las cartas Vamos a hablar Sobre las leyes Las normas Hay cosas Que nosotros No hacemos Y no es que yo Se lo esté imponiendo Como un dogma Pero se los Se los estoy compartiendo Como una recomendación Muy recomendable Son cosas Muy éticas Importante Una de ellas Es justamente La que mencionaste Ver la vida De otras personas Sin la autorización De ellos Es algo que tampoco Es recomendable No es bueno Meterte en la vida De otras personas A través de las cartas Para mí Es un insulto Que se esté usando Este poder del tarot Para hacer algo así Verle la vida A otra persona Sin que te lo haya dicho Te lo haya pedido O para saber O para saber O para saber Cosas De infidelidad De escahuines No Ya estamos hablando De algo Con la lectura De tarot Desde esta perspectiva Estamos hablando De algo Más allá Del drama emocional De las parejas Y del territorio Y tú eres mía Yo soy tuyo Y ver la vida De otros Solamente Para saber Algo Creo que es Antiético Como tarotista Así que No Eso no va Háganlo si quieren Pero No van a tener Buenas Consecuencias Hay otras más Como ver No ver el futuro Cosa que no sirve Para nada Entonces Las sesiones Tienen que enfocarse Siempre En la persona A mi igual Me preguntan Cuando hago lectura De tarot Y me dicen Bueno pero yo quiero Saber sobre esta persona No quiero saber de mi O sea si tu me estas Preguntando Tu me estas pagando Tu querido El tarot Obviamente Que es sobre ti La lectura O de quien más va a ser Así que Nos enfocamos En la persona Yo les digo Mira Tu eres tu Tu tienes una vida Tienes todos estos temas Por resolver Esa persona La otra persona Tiene que resolverse Por si misma Es un adulto Tu igual eres un adulto No son niños El no te necesita La otra persona Se tiene que resolver Por si misma Ese es su problema No es tu problema Veamos Veamos Ahora tu caso Porque eres tu La que esta aquí ahora Y listo Te ahorras el problema De que se metan en la vida Otras personas Con las cartas Además que No te prestas Para eso ¿Se entiende eso Angélica? Si Si lo entiendo Pero Lo que pasa Es que La situación Que yo planteé Puntual Ella era Un pariente Lejano Mío Ella es casada Pero ella Al parecer Tenía una relación Paralela Era amante De un compañero De trabajo La cuestión De que cuando Yo se lo dije Ella se alejó De mi Osea yo Primera vez Que lo comento Esto Nunca lo he comentado Con nadie Porque Es privado Pero ella se alejó De mi Nunca más La volví de nuevo A ver Obvio Si la descubriste Fue como que Descubrí eso Entonces Nunca más Y las veces Que la he visto Ella se Como que Se corre Se arranca De mi Pero yo nunca El profesionalismo Hasta el final El secreto Profesional Bueno Esas cosas Pasan Sobre todo Cuando uno Le lee a gente Que no quería leerle Yo creo Que tú no querías Leerle En algún momento O dudaste O algo en ti Te dijo no Si Pasa eso También Que hay que hacerle Caso al cuerpo Estoy pego Eso es el otro Que también me pasa Lo que pasa es que Yo llevo muchos años Con esta cuestión De las cartas Pero De repente Me aburro Y los dejo tirados Y pasan años Y después Los vuelvo De más a retomar Y Pero eso me pasa De repente La gente me pide Que les lea Y me pongo A verleidosa Y no Y no quiero O sea Si no quiero No lo más No le digo Otro día Que se yo Porque no No tengo ganas Y es Se pone uno Como medio selectivo Con esto Si Y eso es lo mejor De hecho Yo les iba a decir A ustedes Más adelante Si Nosotros le leemos Al que queremos leerle Y al que no queremos leerle No le leemos Nomás Y punto Porque nosotros Porque nosotros Somos los que leemos Podemos elegir Si queremos O no Hacerlo A mí A mí me carga Por ser Cuando me preguntan Los cabros Por estudio ¿Cómo va a ir la prueba? Oye Me carga esa cuestión Porque yo le digo ¿Estudiaste? No Y entonces ¿Para qué te voy a ver? ¿Cómo te voy a ir la prueba? Me carga Esa pregunta A mí me carga Que me la hagan Porque No depende del tarot Depende de cada uno Entonces Si no Si no estudiaste ¿Para qué me haya preguntado? Se lo toman Para el chiste La verdad Te lo preguntan Por Por ocio Te lo preguntan Porque están esperando Una respuesta Absurda Ah Esa es otra norma También Que Yo al menos No respondo preguntas Cuando alguien Me hace Cuando hago una lectura De tarot Y quieren preguntarme algo Y yo no les respondo Porque me preguntan Cosas como Temas amorosos Y todo Pero ¿Qué es? Al final Hay muchas otras cosas Importantes en las lecturas Por eso digo Da igual Pregunten lo que quieran Pero ustedes pueden Ustedes solamente Vean lo que ustedes Quieren ver No más Porque Ustedes van a ver Algo que a la persona Le va a servir Y la persona No sabe muy bien Qué es lo que necesita Porque está desorientada Entonces Ustedes orientenla Ustedes guíenla ¿Sí? Hay maneras de Sacarse de encima Las preguntas Y de redirigir Las preguntas Lo vamos a ver Más adelante Por ahora Quiero que Las cartas Queden clara Por lo menos Las primeras siete Que hablamos recién Y que vimos Más o menos Cómo es la dinámica De conectarlas Con la lectura ¿Ya? Bueno Chicas Esta Esta primera clase Para mí Es la más liviana Quería que Conversáramos de esto Para aclararlo todo Dejarlo todo Bien punteado Para saber Qué es lo que vamos a aprender Y qué es lo que vamos a desarrollar Y que vamos a estar Constantemente hablando En términos de La lectura No nos vamos a ir Paso a otra parte Vamos a estar siempre Enfocados en La lectura Y la sesión terapéutica Para eso Necesitan ustedes Integrar Muy bien Cada una de las cartas Y entender El sentido De cada una de ellas Para eso Tienen los siete videos En el Instagram Y obviamente Pueden preguntarme a mí Directamente en el grupo Para saber Y ayudarle A resolver sus dudas Ya La clase la voy a dejar Hasta aquí por hoy Solamente Vimos las primeras siete cartas Vamos a ver las siguientes siete En la próxima Pero para que no nos Para que yo no tenga que repetir Otra vez Toda la información De todas las cartas Ustedes veanlo Por favor En el Instagram Y También Estudien sus apuntes Para que La próxima clase Pueda Avanzar más rápido Con las cartas Siguientes Y una vez Y una vez que Hayamos Ya tenido Claro Todas las cartas Podamos empezar A ver la estructura De las lecturas Terapéuticas Después de eso Vamos a Empezar a trabajar En internet A ver como Movernos por internet Como agendar sesiones Y como son las sesiones Como son las sesiones Terapéuticas Que es lo que tenemos que hacer Y como tenemos que llevarlas a cabo Para que sean Dinámicas Entretenidas Bonitas Y sanadoras Sobre todo Que sean terapéuticas Ese es el objetivo ¿Ya? Algo Algo más que quieran añadir Decir Preguntar Comentar Que la clase Tu Aprendimos Aprendimos ¿Cómo? No se escucha bien Que las clases Estuvieron buenas Entretenidas Aprendí harto Y Y que ojalá Dijiste que iban a quedar Grabadas Como para En A veces En En el momento de las clases Estaba un poco Con otras cosas Quizás Yo tengo una bebé chiquitita Entonces como que Me distraigo Fácilmente ¿De estas clases? ¿Es el momento que duerme? ¿Sí? Sí La estoy grabando La voy a subir Ahora Terminando Súper Súper Así por si algo Se me queda por ahí En el tintero Lo puedo rescatar ahí Y es Sí Bueno que la vas a subir Porque hay mucho contenido Es harto Hay harto para estudiar Sí Hay que saber Alguna Sugerencia O técnica Que nos des Que la podamos llevar Como más entendible Más fácil Para poder así Ver Qué me dice la carta Creo que Insisto Y no Estudia Porque Tus preguntas Me dan a entender Que no has estudiado Por eso estudia Estudia simplemente Repasa Eso ya Lo sabrías Si estudiaras Bueno Voy a Hacerlo Sí Repaso Pero Quizás Me haga falta Constancia Sí Por supuesto Esto no es algo De la noche a la mañana Es un trabajo Lo que pasa Es que me Me pasa Cuando O sea Escucho los audios Y todo ¿No? La información Que nos des En clase Pero Pero Tú Lo entiendes Esa es la pregunta Lo entiendes Pues yo creo que no Porque a la hora De estar ahí Con las cartas La tirada Hacer una tirada Pues ya no Ya no sé Ni qué dice No las sé interpretar Bueno Pues ahí es donde Digo esto no es para Lo vas a aprender Ahora Pero Digo Insisto Estudia muy bien Las cartas Entiende las cartas Primero Y luego Vas a poder saber Qué decir Pero una vez Que entiendas Las cartas Si tú no las entiendes Solamente Vas a repetir Cosas que escuchaste Por ahí Y eso No va a tener Pies Ni cabeza Ni forma Y va a estar Todo Todo Desordenado Primero El sentido De las cartas Entiende Cada una De las cartas Y luego Vas a poder leer Bien el tarot Bueno Y si hay algo Que no entiendes Tú Puedes escribir En el grupo Y voy a Yo te voy a responder Siempre Está bien ¿Ya? Ya Sí Nos vemos El otro jueves Entonces Chao Nos vemos Listo Gracias Chao Gracias Nos vemos Un gusto estar con ustedes Chao Miguel Gracias Nos vemos Cuídense Buena semana La próxima La próxima